bienvenidos amigos a otro nuevo vídeo en este vídeo les voy a estar mostrando el progreso de la orquídea con el tallo largo así estaba la orquídea tenía el tallo largo y tenía sus hojas deshidratadas y decidí sacarla de su maceta y cortarle el tallo y poner las raíces aéreas adentro de la maceta también le corte su floración aquí tenemos una imagen del tallo que le corte y así es como quedó nuestro orquídea tenía sus hojas algo deshidratadas y así quedó su nueva maceta y las flores en el florero así es como luce ahora y miren está activada tiene puntas de crecimiento ahí como pueden ver ustedes la raíz la punta de la raíz está verde quiere decir que está creciendo sus hojas están más hidratadas ahí está otra punta de crecimiento aquí está otra raíz que ya también está creciendo esta orquídea la trasplante aproximadamente hace un mes cuatro semanas tiene hoja nueva cuando vemos estas señales de raíces y hojas nuevas nos quiere decir que ya se se adaptó a su nueva maceta y las hojas están un poco más hidratadas quiero que a mencionar de que las orquídeas pueden tener hojas deshidratadas por falta de riego o porque tienen demasiado riego y las raíces se pudren las raíces de esta orquídea que tenía adentro estaban podridas y tenía raíces aéreas pero no la estaban hidratando lo suficiente así es de que yo le puse todas sus raíces aéreas adentro aquí tenemos otra punta de crecimiento esta raíz está por dentro de la maceta las bolitas que vemos ahí es osmocote si gustan pueden ver el vídeo lo tengo aquí en mi canal aquí está otra punta de crecimiento y es la orquídea con tallo largo les invito a ver ese vídeo como pueden ver se activaron las raíces en cuatro semanas es muy rápido en esta época de primavera verano es bueno hacer los trasplantes porque las orquídeas reaccionan más rápidamente y empiezan su etapa de crecimiento más rápido si ustedes trasplantan cuando hace frío entonces no progresan tan rápido pero este es un tiempo excelente para trasplantar miren aquí tenemos su raíz activada y aquí tenemos otra que está escondidita muchas gracias por estar en mi canal suscrito si no se han suscrito les invito a suscribirse si les gusta mi contenido denle me gusta activen la campanita para que youtube les notifique cuando yo suba nuevos vídeos y se den cuenta de las actualizaciones y el progreso de mis orquídeas gracias por ver mis vídeos amigos déjenme un lindo comentario para motivarme a seguir subiendo contenido miren qué belleza de raíces y tan solo en cuatro semanas tenemos estos resultados en cambio esta orquídea estaba muy deshidratada ahorita todavía tiene sus hojitas un poco arrugadas pero van mejorando y esperemos que cuando sea tiempo de floración nos de otras hermosas flores ahí la tenemos muy a gusto en su maceta con sus raíces activadas y una hoja nueva y sus hojas un poco más firmes que hace un mes se están hidratando poco a poco y así está nuestra orquídea miren su hoja está durita esta está un poco más dura que antes antes estaban muy flácidas sus hojas amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que me acompañen en los mis siguientes vídeos por favor compartan hasta pronto bendiciones para todos